Los compañeros han presentado la propuesta construida desde el pueblo humilde, honesto y trabajador, desde el pueblo organizado, una propuesta amplia, discutida, no realizada al calor de imposiciones de una mesa dictatorial como la que se ha conversado o llaman de conversación y como se ha dicho, degeneró en escucha. La propuesta del gobierno Dinomón es neoliberalismo, es privatización. Todo el país sabe que quieren terminar de saquear la caja del Seguro Social. ¿Para qué? Para beneficiar a los ricos, para que los bancos administren los fondos del Seguro Social, para que acumulen más ganancias sobre eso y cuando haya una crisis el Estado tenga que poner la plata y ellos se han robado los recursos de todos. Quieren saquear la caja del Seguro Social con los precios que tienen de los medicamentos, la mafia farmacéutica del país. Quieren individualizar las cuentas, privatizarlas y aplicarles medidas paramétricas. El solo hecho de individualizar las cuentas implica tener medidas paramétricas, que significa aumentar la edad de jubilación, aumentar la densidad de cuotas, aumentar el porcentaje que se paga para beneficiar a quién? No a los trabajadores y trabajadoras del país, para beneficiar a los bancos, a las aseguradoras, reaseguradoras, a las empresas que administran fondos de pensiones. Este es un modelo fracasado. Fracasó en Chile, en Colombia, en 18 países del mundo. Ha fracasado este modelo y eso es lo que nos quieren imponer ahora con la mesa dictatorial de escucha. Concurrimos a ella, sostuvimos nuestras posiciones y las seguiremos sosteniendo porque nuestra propuesta es una propuesta para dignificar la vida de nuestro pueblo, para mejorar lo que todo el país sabe que está mal. ¿Y qué está mal? ¿Están mal las prestaciones de salud? ¿Están mal las pensiones de miseria que hay en la Caja del Seguro Social? ¿Están mal las pensiones y la atención, la rehabilitación que debiese darse a los trabajadores que se accidentan, el programa de riego profesional y también está mal el programa de administración? La autonomía de la Caja es violentada. Aquí se ha expropiado por parte del Ejecutivo un hospital construido con la plata de los asegurados. Y no estamos negando que hay un problema en el Instituto Oncológico. Pero ¿por qué no se expropia un hospital privado de la forma en que se quiere expropiar el bien de la Caja del Seguro Social? Hay mucho por discutir, hay mucho por analizar. No se puede violar la Constitución y la ley para imponer criterios privatizadores. Y allí es donde está el problema. No hay debate. No hay debate en igualdad de condiciones. No se está transmitiendo en vivo para que el pueblo conozca lo que proponen los empresarios y el gobierno. Porque Dinomón representa ahora, como director de la Caja del Seguro Social, los intereses del CONEP, de los empresarios, dicho por él mismo. Y no hace 15 años, como se quiso decir en algún momento. Lo está diciendo ahora. Entonces, nadie de los que no ha saqueado, no ha robado y que ha sometido a lo asegurado a las condiciones en las que nos encontramos, nos va a resolver el problema. ¿Qué nos puede resolver el problema? Una propuesta que dignifique la vida de los panameños en materia de las prestaciones que presta la Caja del Seguro Social, pero que además pueda, sin temor a equivocarnos, a erradicar la corrupción, a meter presos a los que robaron a la Caja del Seguro Social, a recuperar lo robado y entonces, obviamente, a tomar las medidas que corresponden de capitalización de fondos, de unificación del sistema de pensiones al solidario, que es lo que estamos planteando, al de reparto puro, como otros les llaman, de manera tal que podamos, a lo largo del tiempo, hacer sostenible este programa y no estar atravesando por las medidas neoliberales. Por eso es que a través de nuestros propios medios populares damos a conocer no solo nuestras propuestas, sino nuestras acciones. Hemos convocado para el día 17 de octubre, a las 4 de la tarde, una marcha. Una marcha nacional que está siendo convocada también por distintas organizaciones e invitamos a toda la población a participar de ellas. ¿Qué queremos con esto? Queremos mandar nuestro mensaje alto y claro. Aquí no hay ni monarcas ni dictadores. Aquí hay un pueblo que vota y manda. Aquí hay un pueblo que exige justicia social. Aquí hay un pueblo digno, que trabaja, pero que el fruto de su trabajo no es redistribuido de forma adecuada. Y el pueblo está exigiendo vida digna y por eso nos estamos movilizando. No para defender la Caja del Seguro Social, para defender la vida de los asegurados y defender las prestaciones públicas que tiene que brindarnos esa institución. No más privatización, no más robo de los recursos de la Caja del Seguro Social. Las organizaciones representadas en la Junta Directiva deben tener el poder de nombrar su representante y revocarle el mandato si no cumplen eficientemente el mandato que se le ha dado. Entonces, panameño y panameña, la palabra última la tiene el pueblo. Y ese mismo pueblo que ha librado en los últimos dos años una titánica batalla por tratar de que haya justicia, es al pueblo que estamos convocando a enfrentar esta situación y a que podamos buscar soluciones reales que beneficien a la mayoría y no a la élite de la mafiocracia corrupta que está inquistada en el poder del Estado formal, ejecutivo, legislativo, judicial pero que además se enriquece robándole al pueblo panameño. Hay que parar esto de una vez y por todas. Hay que acabar con los oligopolios y con los monopolios. Así que nos corresponde ahora tomar la palabra. Y estamos listos, ¿para qué? Para presentar nuestras propuestas, para sustentarla técnicamente, que a propósito el CONE presentó propuestas y no sustentó técnicamente. Y la línea mediática en cada programa no los obliga a sustentar. Sin embargo, tratan de acurralar a las propuestas que surgen del movimiento popular a que tienen que sustentar. El gobierno no ha presentado propuestas, ni va a presentar, porque pretende sorprendernos con una propuesta en legislativo. Así como lo hicieron el año pasado con la mina. Presentaron un proyecto de ley para sorprender al pueblo. Entonces esto no es la busca de una fórmula de buscar consenso. Este es el capitalismo salvaje. Esta es la anarquía del capitalismo. Y en efecto es la dictadura del capitalismo, que disfrazan de democracia. Y a eso tiene que ponérselo un fin también. El pueblo tiene derecho a debatir, a discutir y a que ser escuchado y a proponer. Y además que su propuesta se convierta en ley de la república para que en efecto podamos encontrar la justicia negada. Invitados cordialmente todos, el día 17, a la marcha que vamos a realizar el pueblo organizado y el pueblo panameño. ¡Bara velo en porto duro! ¡Bara velo en porto duro! ¡Bara velo en porto duro! Gracias por ver el video